Aquí en mis manos tengo un teléfono de Xiaomi y te voy a contar qué es lo que gasta más batería en tus dispositivos, ya sea Poco, Redmi o Xiaomi. Y lo más interesante es que no te lo voy a decir yo, sino que voy a dejar que el teléfono mismo nos diga qué es lo que gasta más batería en tu Xiaomi. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y vamos a dejar que los Xiaomi, en este caso mi teléfono personal, el Xiaomi 13T, nos responda qué es lo que gasta más batería en los dispositivos celulares. Y para hacerlo es bastante sencillo, ya que muchos me preguntan, Fersabal, si actualizo esta aplicación me va a gastar mucha batería, Fersabal, si descargo esta aplicación gasta batería. Y hay muchas preguntas así, que si esta opción gasta batería, que si el fondo de pantalla gasta batería, que si le agrego este tema gasta batería, etc. Pero esta vez no les voy a enseñar un truco cómo ahorrar batería, ya que hay muchos de esos en el canal y puedes buscar como Fersabal a trucos o Fersabal a batería. Y ahí vas a encontrar muchos tips de cómo ahorrar tu batería en tu teléfono celular. Sin embargo, lo que hoy vamos a hacer es dirigirlos a la batería dentro de las configuraciones de nuestro dispositivo. Nos vamos a dirigir aquí a batería y vamos a ver que nos responde al mismo dispositivo qué es lo que consume más batería en los teléfonos móviles. Así que me dirijo aquí a configuración, ingreso a batería y ahora dentro de la actualización de la aplicación de batería, me aparece esta opción que dice revisión de la batería. Si aún no tienes esta opción, significa que no estás viendo mis videos y no has actualizado a la última opción de seguridad. Así que una vez que ya tenemos esta opción, vamos a ir a esta función que dice revisión de la batería y me aparece ocho elementos. En el caso de ustedes les va a aparecer diversidad. En el caso de ustedes les va a aparecer diferente número, ya sea 7, 10, 13, etc. En el caso mío me aparece ya ocho elementos, ingreso y ahí me dice qué aplicaciones me están consumiendo batería. Por ejemplo, aquí me dice que CapCat me está consumiendo batería y si yo lo cierro ya que está en segundo plano, me va a dar un minuto más de batería. Pero lo que consume más batería en los teléfonos móviles es esto. Miren, 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 si yo activo el modo oscuro en mi celular, como ustedes pueden ver, lo voy a acercar, active el modo oscuro en su teléfono celular y voy a ganar 55 minutos extra. Así es chicos, lo que más consume batería en nuestros teléfonos es la pantalla y siempre la estamos prendiendo. Así que no se preocupen que las aplicaciones en sí, solamente como aquí, el CapCat te consume solamente un minuto. Mientras que si tú prendes la pantalla de tu celular, te puede consumir hasta 55 minutos. Así que si quieres que te dure más la batería, activa el modo oscuro y no te preocupes mucho por las aplicaciones. Otra de las cosas que sí consume batería regular en los teléfonos es la pantalla siempre activa. En este caso yo tengo la pantalla siempre activa porque estoy utilizando los super fondos de pantalla de la luna. Que si bien es cierto, me consume batería, pero lo hace ver a mi teléfono súper interesante, ¿verdad? Así que 11 minutos creo que puedo soportar y si quiero ahorrar batería, pues lo pongo en modo oscuro y no hay ningún problema y voy a tener 55 minutos extras. Otra de las cosas que consume batería bastante en los celulares es lo siguiente, activar los 90 o 120 Hz. Así que si tú eres de los que te gusta la fluidez, pues vas a tener fluidez en tu teléfono, pero tu batería se va a gastar más rápido. Así que como pueden ver hasta ahora, las cosas que gastan más batería, que como son la pantalla y la actualización de la pantalla, en sí chicos, no son las aplicaciones que ustedes instalan lo que consume más batería. Sino las cosas que tiene el teléfono. Para ponerlo en términos sencillos, el hardware. Y en este caso lo que más consume batería es la pantalla. Así que si quieres ahorrar batería, pues ve a las configuraciones, anda a la opción que dice pantalla y desactiva los 120 Hz o en este caso los 144 Hz y ponlo en 60. De esa manera vas a tener más batería, pero vas a perder completamente la fluidez. Así que una de las cosas que puedes hacer también es ponerlo en predeterminado y ahí va a ir cambiando entre 60 y 144 Hz. Pero no es ninguna aplicación ni ninguna actualización de tu dispositivo la que te está haciendo consumir más batería. Así que ingresamos nuevamente a batería, hace nuevamente la revisión. En este caso me aparecen 7 como ustedes pueden ver. Y sigamos viendo. Otra de las cosas que consume batería es bloquear mi teléfono en 10 minutos. En el caso mío, yo sí utilizo esta función bastante, que mi teléfono se bloquee cada 10 minutos y no cada 30 o 60 segundos. Porque yo suelo grabar videos y si no estoy presionando la pantalla se va a bloquear. Pero en el caso de ustedes sí lo pueden disminuir a 30 segundos sin ningún problema. La respuesta táctil también, el no activar la pantalla con notificaciones y finalmente bloquear el dispositivo después de 15 segundos. Son cositas que te consumen batería. Como pueden ver, no hay aplicaciones. En este caso sí, se ha agregado TikTok. Parece que TikTok ya se activó en segundo plano. Entonces si desactivamos CapCut y TikTok, podemos ahorrar 3 minutos más. Pero creo que 3 minutos en comparación de 55 minutos no es nada, ¿verdad? Así que chicos, a tener en cuenta esto. En el caso mío, si se dan cuenta, ya se desactivó los 55 minutos más de la pantalla para activar los 60 Hz. Eso significa que la opción de recomendado y de ir adaptándose la pantalla sí está funcionando. Y lo que más me consume batería en este caso es la pantalla. Tener la pantalla en modo claro es lo que más consume batería en tu teléfono. Así que tranquilo con las actualizaciones que te doy. Tranquilo con las aplicaciones que te doy. Porque lo que más consume batería en tu teléfono es la pantalla. Y creo que siempre lo estás prendiendo. Así que ahora ya sabes qué es lo que gasta más batería en tu teléfono celular. Y qué es lo que te parece. Si tienes algún otro tip u otra sugerencia, te estoy leyendo en los comentarios. Y si quieres ahorrar batería, apaga tu celular. Chao.